Puebla FM abre espacios a los jóvenes que aspiran a trabajar en los medios de comunicación, brindando esa primera oportunidad que necesitan los chavos para adquirir experiencia, así lo señaló Héctor Alcudia Goya, director de Puebla Comunicaciones, durante la premiación a los ganadores de la convocatoria del programa radiofónico que lanzó la Secretaría de Educación Pública el pasado mes de abril. Soy un convencido de brindar oportunidades a los jóvenes en el mercado laboral, con frecuencia vemos que a este segmento de la población no se le abren espacios por carecer de experiencia y paradójicamente no acumulan experiencia por no contar con esas oportunidades. En las instalaciones de Puebla Comunicaciones, la subsecretaria de Educación Media Superior de la CEP, Patricia Vázquez del Mercado y Alcudia Goya, realizaron la entrega de reconocimientos a los tres primeros lugares. Se trata del bachillerato Macario Valencia Vallejo, CECITE Cholula y el bachillerato general Vicente de Pau. Este último transmitirá su programa El Break por la frecuencia del 105.9 Puebla FM, con el eslogan Tu Voz, Mi Voz, Nuestra Voz. Es un programa que sale de lo normal, de lo común. Queremos informar, brindar información a los jóvenes, pero sobre todo de una manera diferente, que sea divertida, donde los jóvenes no se aburran y tengan una facilidad de expresión. Al respecto, Patricia Vázquez comentó que se recibieron 20 proyectos en el que participaron 120 jóvenes de municipios como Chignahuapan, Palmar de Bravo, Tehuitzingo y Puebla Capital. Queremos escucharlos a ustedes. Por ustedes trabajamos, por ustedes estamos aquí, pero insisto, desde los niños chiquititos hasta los chavos de educación media superior, que es lo que nos importa, que tengan un sentido de vida y que encuentren en las escuelas algo atractivo, que se la pasen bien en las escuelas, que tengan una convivencia escolar sana. Será en agosto, a partir del próximo ciclo escolar, cuando este programa salga al aire, como un canal de comunicación entre los jóvenes poblanos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Gracias.